Principalmente hay tres que en nuestra opinión están cambiando todo lo que es la cara de la universidad pública y sobre todo está impidiendo o va a impedir que la gente más humilde trabajadora tenga muchos problemas para entrar a la universidad. Primero hay un recorte del 62% en los presupuestos públicos de la universidad, lo que supone un claro y obvio recorte en las funciones de la universidad, que van a perder profesores, van a tener recortes de práctica, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Una subida de tasa que oscilará entre el 15% y el 60%, el 66%, lo cual es una subida exponencial de las tasas, que en un momento como el de ahora, en el que hay tanta pobreza, tanta gente en paro, tanto desempleo, hace muy difícil que toda esa gente pueda acceder a la universidad que supuestamente es pública y lo tercero es un recorte de las becas en el que se pide una nota media de 6 para poder acceder a una beca y se pide tener el 100% en algunas carreras, en otras el 80% de las asignaturas a PROAPA para poder acceder a una beca, lo que significa que mucha gente que hasta ahora iba a tener beca no la va a poder acceder. En resumen es un recorte brutal en la universidad pública que va a expulsar directamente a mucha gente, pensamos que el curso que viene, mientras que se está rescatando con dinero público a los especuladores de Bankia, esa es la situación que nosotros estamos en contra y por la que estamos movilizándonos y por la que animamos a todo el mundo a sumarse a la movilización de los estudiantes y de los profesores.